Esa chica ya la quiere dejar, me mira indiferente, hace sufrir Esa chica ya la quiere dejar, me mira indiferente, hace sufrir No, no llegó Esperense, no, por ahí, por ahí Que me siga contento cuando te lo querés Si me engañó Chica, no me dejes, no me dejes, por favor Que solo contigo tengo, tengo la felicidad Chica, no me dejes, no me dejes, por favor Que solo contigo tengo, tengo la felicidad Chica, no me dejes, no me dejes, por favor Llegaron los amigos en la bombia Esa chica ya me quiere llegar Esa chica ya me quiere llegar Me mira, es diferente, hace sufrir Esa chica ya me quiere llegar Esa chica ya me quiere llegar Me mira, es diferente, hace sufrir Esa chica ya me quiere llegar Esa chica ya me quiere llegar ¿Qué es la chica ya me quiere llegar? Las primas Para her Dry Espérame, 겁니다 Que se puede todo bien O ala Est moro O ala Si me engañó Chicas no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo te encontré con la felicidad Chicas no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo te encontré con la felicidad No comprendo que quieras conmigo Si todo te lo doy hasta mi vida No comprendo tu manera de ser ¿Quién le digo a la gente de tu procese? ¿Dónde está la niñera? ¿Dónde está la niñera? ¿Dónde está la niñera? No comprendo que quieres pedir Si todo te lo doy hasta mi vida No comprendo tu manera de ser ¿Quién le digo a la gente de tu procese? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? Piensa, piensa bien, ¿dónde te arrepientas? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? Piensa, piensa, piensa bien, ¿dónde lamentarás? Ay, piensa en lo que estás haciendo Después mañana cuando te despiertes Sana, inconsciente, te vas a poner a llorar Piensa en lo que estás haciendo ¡Eso, Lufita! No comprendo que quieres pedir Si todo te lo doy hasta mi vida No comprendo tu manera de ser ¿Qué le digo a la gente de tu procese, ratita? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? Piensa, piensa bien, ¿dónde te arrepientas? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? Piensa, piensa bien, ¿dónde te arrepientas? ¿Acaso no me quieres o te arrepientas? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¿Acaso no me quieres o te vas a darme a loco? ¡Toma! 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 ¡Dale! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Llemanos arriba! ¡Yo quiero ver! ¡Eso mi gente! ¡Yo quiero ver! ¡Sigue tu camino, mi boca! ¡Ahora me busco! ¡Ya no me llames! ¡Ahora! ¡Sigue tu camino nada más! ¡Una recarga, por favor! ¡Gabriel! ¡Una recarga, por favor! ¡Ahora ya es muy tarde! ¡Que me vuelvas a besar! ¡Toma roja fue tuyo! ¡Lo diéngase! ¡Con el tiempo de cariño! ¡Con el tiempo tú despreciaste! ¡Ahora siempre es el camino que le vienes tú! ¡Con el tiempo de cariño! ¡Con el tiempo tú despreciaste! ¡Ahora siempre es el camino que le vienes tú! ¡Eso! ¡Y como dice, como dice! ¡Como dice! ¡Como dice todo, como dice! ¡Vamos, bueno, vamos! Sigue tu camino, sigue tu camino, no me vuelvas a soltar No me pises el cable y déjame vivir Sigue tu camino en mi boca Ahora ya es muy tarde, me vuelvas a avanzar Toda la que fue tuya, yo te enamoré Con el tiempo de cariño, con el tiempo tú despreciaste Ahora sigue el camino que le vistes tú Con el tiempo de cariño, con el tiempo tú despreciaste Ahora sigue el camino que le vistes tú Sigue tu camino, no vuelvas a avanzar Sigue tu camino, sigue tu camino, no me vuelvas a avanzar Busca a tu marido, busca a tu marido Y déjame vivir 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 Para salarios Para poner el sabor de este susto Para todas las grandes que gozan Que se segmentsuran aquí Señoras y señores Y la chera sale de la caja Una por acá Para Lupita Feliz Cumpleo Salud, salud a los parmerios Nosotros también estamos sudando con usted Petito, petito padrado La bella caja Chera, chera queremos ¡A la familia Marca!